Ya Jason, pues, proseguir. Niño, caa. Rosen, ¿qué pasa? Eso, así. Vamos, crack, tú puedes. Vamos, crack, vamos. Vamos, mi amor. Vamos, mi amor, tú puedes. Ya toqué el plan, así que no me ahogues. Está alto, ya. ¿Ya está en el piso? Ya está en el piso. Oye, estás alto. Y fue eso hace un día, ¿te acuerdas? Y Rosen está braga que metieron a su papá en el agua. ¿Ahora ya no tienes agua?